Siempre digo lo mismo, la vida tiene que ser equilibrada, no podemos ser felices toda la vida, a veces tenemos que tener bajones para apreciar los momentos de felicidad, no podemos ser buenos todo el tiempo, de vez en cuando está bueno subirse a un auto e irse bien lejos, para demostrar que somos buenas personas, de vez en cuando tenemos que comer mucha grasa y engordar, para demostrar que somos hermosos abajo de la piel. Y que un nombre no nos identifica, el nombre es el de tu carrocería, abajo hay algo que te mueve, espero que lo entiendan y que seamos la mitad de sus vidas felices, la mitad.